Hola chicas y chicos, hoy les traigo el cuento Yo siempre te querré, del autor Hans Wilhelm Esta es la historia de Elfie, la mejor perrita del mundo Elfie y yo crecimos juntos, pero ella creció mucho más a prisa que yo Me gustaba apoyar la cabeza sobre su piel caliente, soñábamos juntos Mi hermano y mi hermana también querían mucho a Elfie, pero Elfie era mi perro Todos los días, Elfie y yo jugábamos juntos A Elfie le encantaba perseguir a las ardillas Y escarbar entre las flores del jardín de mi madre A veces, Elfie hacía alguna diablura Y entonces mis padres se enojaban y la regañaban Pero la seguían queriendo mucho Solo que nunca se lo habían dicho Pensaban que Elfie ya lo sabía Los años pasaron muy a prisa Yo crecía hacia lo alto, hacia lo alto Y Elfie crecía hacia lo ancho, hacia lo ancho Cuantos más años tenía Elfie, más dormía Ya no quería salir de paseo como antes Aquello me preocupaba Llevamos a Elfie al veterinario No había nada que él pudiera hacer Elfie se está haciendo vieja Dijo el veterinario A Elfie cada vez le costaba más subir las escaleras Pero tenía que dormir en mi cuarto Le puse un almohadón muy blando Para que estuviera más cómoda Cada noche, al acostarnos, le decía Yo siempre te querré Sé que Elfie me entendía Una mañana me desperté Y vi que Elfie había muerto durante la noche Mi hermano y mi hermana querían mucho a Elfie Pero nunca se lo habían dicho Yo también estaba muy triste Pero me consolaba pensar que cada noche le había dicho Yo siempre te querré Entre todos, enterramos a Elfie Lloramos y nos abrazamos para consolarnos Un vecino mío me ofreció un cachorro Sé que a Elfie no le hubiera importado Pero le dije que no Lo que hice fue regalarle la cama de Elfie Le hacía más falta que a mí Algún día tendré otro perro O un gato O un pez de colores Sea lo que sea Cada noche le diré Yo siempre te querré Y colorín colorado Esta bella historia Ha terminado La temporada La temporada Gracias por ver el video.